El Intendente de la Capital afirmó que el 1 de marzo con su mensaje ante el Consejo Deliberante informará sobre el boleto estudiantil gratuito. Así lo afirmó Germán Alfaro cuando puso a funcionar el servicio de gas natural en nueve hogares de Villa Angelina que accedieron al plan municipal destinado a este fin. Los próximos días ustedes van a ya tener información acerca de cómo se va a instrumentar, a partir de cuándo y es importante que nosotros tengamos en cuenta el inicio definitivo de las clases para su implementación. Porque tienen que establecer una serie de requisitos como por ejemplo tener el certificado de estudio para poder acceder al abono gratuito. Pero quédense tranquilos porque es un tema, es un compromiso que tengo y esto se va a hacer realidad en los próximos días. ¿Para qué? ¿Quién serían los beneficiados? Lo que dije yo durante mi campaña son los alumnos de jardín de infantes, de las primarias y de las secundarias de las escuelas públicas de nuestra ciudad. Comenzado el ciclo lectivo nosotros vamos a comenzar un proceso de información. Si el ciclo lectivo por ejemplo comienza el primero de marzo, a partir del 10 de marzo ya podrían comenzar a acceder en los distintos lugares de distribución que nosotros vamos a tener en la ciudad, los alumnos, al abono escolar gratuito. Nosotros vamos a informar a través de todos los medios cuáles son los requisitos, dónde se distribuirían, de qué forma, en los horarios, todo ese tipo de cosas a través de todos los medios. ¿Cómo serían los sistemas? ¿Que se utilizarían tarjetas magnéticas? La idea es que se utilicen las tarjetas que se vienen utilizando. ¿Operativamente qué falta para hacer el anuncio ya de manera formal en el trabajo con las distintas empresas? Nada, yo te diría que a partir de este jueves ustedes ya van a poder empezar a tener noticia en los medios acerca del abono y acerca de las características que va a tener. A partir del primero de marzo yo voy a hacer el anuncio en el discurso inaugural de las sesiones del Consejo Deliberante.